¡Vamos! Los obstetras del Paraguay, que son parte de la Central Nacional de Trabajadores, están solicitando la reducción de la carga horaria para los profesionales obstetras. Estamos en compañía de la licenciada Cleide Rivas, quien nos va a explicar mejor en qué consiste este pedido y también sobre una importante reunión que tuvieron el día de hoy en el Ministerio de Salud Pública y en esta social. Licenciada, buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Realmente para mí es un gusto tenerlos aquí en mi casa. Bueno, la verdad que tuvimos una reunión muy importante con la señora ministra y el señor viceministro, como también así las autoridades correspondientes, ¿verdad? Es que había salido en estos días una resolución, la 2006-81-2024, que iba un poquitito en detrimento a nuestros derechos laborales ya. Entonces, a partir de eso empezaron los descontentos, ¿verdad? Eso es en base a nuestra ley también. Nosotros tenemos una ley, la 5.423-15, que fue reglamentada, pero que esta reglamentación iba en contra de nuestros beneficios laborales, por lo que eso motivó también al Sindicato de Osteo del Paraguay, como a otros gremios, también a movilizarse. El día de hoy, desde las 7 y media de la mañana, estuvimos ya movilizándonos, ya esperando el horario para la reunión con las altas autoridades, que fue a las 12 del mediodía. Creo que tuvimos una buena respuesta, a raíz de toda esta movilización, tuvimos una buena respuesta por parte de la señora ministra y del señor viceministro también. Para que hagamos una mesa técnica en cuanto a hablar un poquitito de la reducción de la carga horaria también, y también de las contrataciones de más profesionales obstetras, ya que hace años, más de una década, que prácticamente no se hace ninguna contratación del profesional obstetra. El profesional obstetra es que se carga de dos vidas, hablamos ahora, de la madre, el niño, de la comunidad, de la familia en sí. Tenemos muy pocos profesionales en la unidad de salud familiar, APS, y cada vez que se jubilan, fallecen, incluso tenemos casos de suicidios también. Eso ya no se repone a nivel ministerial. Entonces, todo esto motivó también a nosotros a movilizarnos y a quejarnos un poquitito también para que nos hagan caso. A todos los otros profesionales prácticamente se les dio algún tipo de beneficio y nosotros quedamos afuera. Por lo que nosotros nos vimos obligados también a solicitar de manera urgente con las autoridades, es verdad, esta reunión que quedamos, que vamos a seguir trabajando el día, como le dije, el jueves a las ocho de la mañana, para ver qué camino seguir y qué tomar. Pero por lo menos que esta resolución que habían sacado ya quede sin efecto también. ¿Cuál es la carga horaria actualmente del profesional obstetra en el sistema de salud pública? Bueno, los obstetras realizan una carga horaria de 30 horas semanales según nuestra ley. Una carga horaria que ya es muchas veces pesada ya, porque todos los días el profesional debe ir. El sueldo prácticamente no subió nada ya, ¿verdad? Y es ya, va en contra ya un poquitito ya de nuestros beneficios. Ahora, el profesional obstetra, una vez que entra a las guardias, tiene que hacer básicamente todo. Y ni hablemos las que están en sala de parto, porque tienen la misma responsabilidad jurídico penal que un médico. La obstetra es la que nosotros le decimos muchas veces las todólogas, porque tiene que atender todo lo que es la salud de la mujer, del bebé. Muchas veces viene accidentado, muchas veces viene paciente con otro tipo de patología, pediátrico. Y si no está el médico, es la obstetra la que tiene que hacer todo ese trabajo. Entonces nosotros queremos también una reivindicación laboral para nosotros. Ahora, creo que ya hace mucho tiempo quedamos atrás y esta es la hora que nosotros necesitamos que nos den el lugar que nos merecemos, ¿verdad? El profesional obstetra, básicamente muy poco, ya algo así como 1.200 vínculos nada más tenemos en el ministerio. ¿Qué son vínculos? No son personas. Hay 1.200 obstetras a nivel ministerial. También está en el sector de IPS, un poquitito, un poquitito también en la Facultad de Ciencias Médicas, en el Hospital de Clínica. Pero realmente es importante la figura del profesional obstetra. Tenemos todavía la morbi-mortalidad materna-infantil que tenemos que reducir también eso. Y quien tiene que estar en estos lugares estratégicos es un profesional obstetra competente. Tenemos 5 años de estudio para ser licenciado en obstetricia, pero tenemos varias competencias. No es solamente sala de parto, es consultorio, es atención integral de la mujer, ¿verdad? Y del niño también, inclusive, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos instando al Ministerio de Salud también a escuchar nuestros reclamos también, porque ya es hora ya que también el profesional obstetra sea escuchado también, que se le dé el lugar que le corresponde. En caso de que sus pedidos no sean escuchados, ya en este caso se está conformando esta mesa de diálogo, ¿tienen planeado alguna medida de presión también para poder finalmente conseguir sus exigencias? Y como lo dije en la mesa hoy en la reunión, ¿verdad? Nosotros estamos a favor del gobierno, queremos trabajar con ello, no tenemos nada en contra, pero si es que no somos escuchados también vamos a estar en asamblea permanente y con la gente de la Central Nacional de Trabajadoras, quienes también nosotros nos debemos para inclusive llegar a un paro si hay necesidad, porque también tenemos que ser escuchados, como todos, todo el mundo tenemos derecho a la petición, todo el mundo luchamos por los derechos laborales, ¿verdad? Así que nosotros también como profesional obstetra así lo vamos a hacer, ¿verdad? Si tenemos que irnos a un paro, salir a la calle nuevamente, pues tendremos que hacer eso. ¿Cuándo es la reunión entonces? Jueves a las 8 de la reunión de... o sea, la mesa técnica que ya iniciaría ya, justamente en el Ministerio de Salud con el señor Viceministro, el doctor García. Muchísimas gracias, licenciada Clides Rivas, entonces, del sindicato de obstetras del Paraguay con relación a este pedido que están realizando también al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, ahí está Jorge Escurra también reportando desde exteriores, informaciones también que se registran a estas horas de la tarde. Nosotros seguimos acá...